La muestra internacional L.A. Art Show 2017 abre sus puertas al público en Los Ángeles con la mirada puesta en el arte latinoamericano de temática más social y política. Una nutrida representación de artistas de habla hispana desembarca hasta el próximo día 15 en el Centro de Convenciones de Los Ángeles con una obra comprometida con lo que está ocurriendo en el mundo y en cada uno de sus países. La muestra angelina, que cuenta con la participación de 90 galerías y artistas de 18 países, se expondrá a obras variadas de iberoamericanos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, España, Honduras, México y Venezuela. Las obras reunidas resaltan las vivencias que los artistas tienen dentro de sus propias culturas para generar un diálogo con la cultura latinoamericana de Los Ángeles. Así los visitantes podrán disfrutar de obras e instalaciones que abordan temáticas tan actuales como la inmigración de indocumentados en Estados Unidos o el problema de la libertad de expresión en el mundo. La 22ª edición del AR Show cuenta con unas 20.000 obras de arte y se espera la asistencia de 70.000 personas.